Nos hemos reunido juntamente con la comunidad de Los Vegas, la asociación Nuaca Karan, una organización netamente de mujeres, y los compañeros de Santa Cecilia Villano a través de la organización Paquiro, para que vean las particularidades, las singularidades, pero sobre todo para que compartan estas experiencias que han desarrollado durante todo el proyecto. Perianos dijeron que era una comunidad, como ellos se organizan también de la mejor manera, la vestimenta, el recibimiento, la comida, la danza. En busca de un bien colectivo, como es el desarrollo intercomunitario. Cuidar la naturaleza, cuidarnos nosotros, cuidar el agua, el aire, eso hace que todos estemos contentos y todos estemos sanos. Hoy por hoy tenemos igualitas chacras con sembríos, está la yuca, está el maní, está el maíz, plantas medicinales. Nosotros esperamos seguir enseñando a otras nacionalidades, que en otras provincias vean todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Queremos innovar nuestro producto para de ahí nosotros sustentarnos también y ayudar a que tengamos una seguridad alimentaria. ¡Gracias!